y no se les olvide señores y señores que después de esta pelea sigue la de Ángel Áviles de Cuernavaca contra Daniel Robles Pacheco de Santa Lucía y después de esa pelea sigue la pelea de Miguel Ángel Álvarez de Cuernavaca Morelos este chamaco que es campeón nacional y el día de hoy enfrenta al paquiao de Santa Lucía Ángel Benito Álvarez el loco, el paquiao de Santa Lucía véngase por acá señor paquiao porque en unas dos peleas más se está subiendo al cuadro inlatero ¡A la boca del estómago López Pacheco! ¡Venga a la boca! ¡A la boca del estómago! ¡Vame a la boca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!